Vamos a tratar ahora de Julio Ramón Ribeiro. Este narrador nació en Lima, estudió en la Universidad Católica y muy joven ganó una beca, bueno, estudió literatura en la Católica y muy joven ganó una beca para viajar a Francia. Él se quedó a vivir allá, trabajó toda su vida en Francia en editoriales como traductor, como editor, pero a pesar de estar tan lejos del Perú siempre publicó, aquí en Perú publicó sus obras, sus libros de cuentos siempre en castellano, fue un autor que venía a Perú a visitar, venía una vez al año, dos veces al año, no rompió sus vínculos para nada y ya en su ancianidad volvió al Perú a vivir sus últimos años. Él falleció en el año 94, víctima de cáncer generalizado. Es un muy conocido que fumaba mucho, incluso tiene un cuento que escribe hacia el final de su vida uno de sus mejores cuentos titulado Solo para fumadores, donde describe toda su vida asociada al cigarrillo que finalmente acabó con él. Este narrador es considerado el mayor cuentista peruano, el mejor cuentista peruano de todos los tiempos, por la gran cantidad de cuentos que escribió y la calidad que demuestran todos ellos. Una característica que quiero resaltar mucho de Ribeiro es que Ribeiro es un narrador tradicional, es decir, no utiliza las técnicas complicadas que vemos en la nueva narrativa hispanoamericana, no hace la ruptura cronológica, no usa tanto el monólogo interior, no hace el ardes técnicos. Narra la historia y empieza por el principio y termina por el final, como debería ser un cuento normal, común y corriente. Y con ese molde tan previsible en sus relatos, logra bellísimas obras maestras de relato breve, el cuento. ¿Cómo lo logra? Pues maneja muy bien los recursos narrativos tradicionales. Entonces, tú lees siempre un cuento de Ribeiro y por más de que no encuentras técnicas o alardes de innovación en la narración que nos hace, en la parte formal, siempre te va a dejar muy impresionado, siempre te va a dejar satisfecho con el cuento que acabas de leer. Así que les recomiendo leer sus cuentos para que conozcan un poco más a este gran narrador. Bueno, por el momento podemos acercarnos de manera general a las características de su obra y a su obra en sí. Como podemos ver, Ribeiro tiene una producción novelística breve, tiene algunas novelas, novelas breves también, pero el cuento tiene una gran cantidad de producción. Tenemos aquí libros de cuentos, este es un libro de cuentos, este también, Las botellas y los hombres, el próximo es Menivelo, Silvio en el Rosedal, Solo para fumadores, bueno, acá está tildado todavía porque esto se escribió antes del 2010. Sin embargo, debemos anotar que estos libros de cuentos fueron compilados, es decir, toda la producción cuentística que había tenido hasta el año 70, bueno, 73, 77, 92, que sacó la última edición, donde acopió más cuentos que había publicado después de los 70, todo se recopiló en un solo libro, La Palabra del Mudo. Esta compilación de cuentos es de varios tomos, depende de la edición, algunas ediciones de La Palabra del Mudo tienen cuatro tomos, otras tienen dos tomos bastante gruesos, ya que abarca toda la cuentística de Ribeiro. La idea de sacar un libro que compile todo nació del editor de Ribeiro, que a lo mejor que tiene una gran cantidad de cuentos y muchos libros, o sea, cada libro con una cantidad, volúmenes de cuentos, entonces recomendó la posibilidad de que el que apreciaba la cuentística de Ribeiro tuviera la posibilidad de comprar todos los cuentos de una sola vez, con una sola compra. Ribeiro, al ser consultado sobre cómo podían titular a esta compilación, opinó, en una famosa carta que aparece como prólogo en las ediciones, opinó que debía titularse a su colección La Palabra del Mudo. Este título es muy importante, porque no solamente es un título que llama la atención, como dirían los editores, es muy marquetero, muy vendedor, sino que también es un resumen de la poética de Ribeiro. Ribeiro siempre le da protagonismo a los personajes marginados. No siempre tienen que ser marginados por ser muy pobres, o ser gente que vive al margen de la ley, no siempre. También pueden ser personas de clase media, empleados públicos, empleados privados, hasta gente de clase social alta, pero que son marginales dentro de sus círculos sociales. Ribeiro escribe, y lo voy a parafrasear, lo que nos dice en la carta de respuesta del editor, por qué titular La Palabra del Mudo, él responde que le da la voz a esos personajes sin sintonía, a esos personajes que son los mudos de la sociedad. Entonces, La Palabra del Mudo tiene mucho sentido respecto al sentido general, el significado general de toda su producción, una situación cuentística. Como estás imaginando, los cuentos de Ribeiro son de personas que están en una situación de fracaso, y uno podría pensar, bueno, si los presenta como fracasados, les da la palabra a estos mudos, probablemente al final triunfen, y es un error. En los cuentos de Ribeiro siempre hay una frustración de la esperanza, siempre hay un fracaso. Si el personaje marginal del cuento no fracasa, no es un cuento de Ribeiro. Revisemos un poco más. Tenemos en las características de su narrativa, bueno, lo que acabo de mencionar, La Palabra del Mudo, ya sabes que es una compilación de todos los cuentos de Ribeiro. Bueno, use relato lineal, es decir, no hace los alardes técnicos de los que ostenta Mario Vargas Llosa, y que revisaremos en la próxima sesión del curso. La temática es urbana. ¿Siempre urbana? Bueno, tiene algunas obras ambientadas en la zona sierra, como por ejemplo, Crónica de San Gabriel, que se ambienta en una hacienda, pero el 99% de sus obras son urbanas y costeñas. ¿Está bien? A partir de esta temática, muestra las vicisitudes de los personajes marginales, que pueden ser, como acabo de mencionar, de clase media o clase baja. La actitud del narrador es escéptica. Esto es importantísimo. ¿Qué significa un narrador escéptico? Es un narrador que no cree en un futuro mejor. Es un narrador pesimista. Siempre la voz que nos narra la historia es una voz desesperanzada. Eso también es característico de la narrativa corta de Ribeiro. Tenemos el mundo oficial contra el mundo marginal. Esta dicotomía es clásica en toda la narrativa de Ribeiro. Una dicotomía es una contraposición.